Otra pregunta, ¿qué fue de los 50.000 médicos que se iban a contratar? Ya fuimos aquí en LASER preguntando comunidad por comunidad y comprobamos que el personal sanitario solo había creciendo en España el 5% desde que empezó la epidemia. Ahora el sindicato CSIF sostiene que entre marzo y abril, los dos últimos meses, vaya, se hicieron en el sector 30.000 contratos, pero en enero y en febrero se habían perdido más de 18.000. Los sanitarios que se han contagiado, contamos la cifra de ayer aquí, son casi 40.000.